Mi nombre es Amelia Espejo, de la Organización Internacional de Empleadores en Ginebra. En representación a todos los empleadores en el mundo, a mis miembros, doy las gracias al Gobierno de Argentina hoy por reunirnos aquí, por darnos este espacio de diálogo para prepararnos a esta importante conferencia mundial, que será en noviembre, donde tendremos, espero, un espacio también para demostrar nuestro apoyo y nuestro compromiso con la erradicación del trabajo infantil. Gracias por ver el video.